¡Vamos a ir finalizando este viaje en moto del mes de agosto con la entrevista a Raúl Sanz, que nos cuenta de sus aventuras por India y nos invita a conocer los viajes que organiza en este país asiático. ¡Toda una tentación! Estamos con Raúl Sanz de indianmoto.com. Raúl lleva un montón de años viajando a India y hoy nos va a contar un poco su experiencia. ¡Hola Raúl! ¡Hola! Muy buenas tardes, Roberto. Raúl, ¿de qué precios estamos hablando más o menos? Sí, sí, sí. Yo es lo que siempre cuento de un viaje de estos de 15 días con el avión, el visado, el alquiler de las motos, el mecánico, el coche, todo, todo, todo te puede salir por unos 3.000, 3.200 euros. Incluyéndolo el avión y todo. Todo, 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 todo. Sí, el precio que yo oferto, que se puede ver en mi página de indianmoto.com, hay una sección que se llama Viajar conmigo, Aventuras guiadas, ahí sale detallado el itinerario, los precios y todo. Y sí, sí, lo que yo oferto son 2.100 euros, pero sin incluir el billete de avión, el visado, pero vamos, si lo incluimos todo, porque es lo que la gente quiere saber, el precio final, tirando a lo loco con 3.500 euros para lo que te vayas a comprar de regalos, para lo que te vayas a... si quieres pegarte algún homenaje. De decir también... Sale más barato que muchos viajes a Cabo Norte, ¿eh? Sí, seguramente. La verdad que... Sí, sí, allí en gasolina no te gastas mucho. Me imagino que en Cabo Norte la gasolina... En Cabo Norte creo que nos gastamos 2.100, 2.200, pero bueno, íbamos llevando la comida de España, acampando a salto de mata por ahí en cualquier sitio, sin pagar camping ni nada, íbamos muy tirados. Pues aquí es todo lo contrario. Por ejemplo, en el Rajasthan, lo mejor del viaje son... llevo 10 años, más de 10 años yendo a India, y ahora, viajando en estos viajes, he descubierto los hotelazos que hay por el Rajasthan, que son antiguos palacios reformados en hoteles, o palacios de los Marajás, que ahora han venido a menos, y su manera de sobrevivir es eso, haciendo un hotel de su palacio, ¿no? Y hay auténticas maravillas, o sea, son joyas de hoteles, y en este precio va incluido ese tipo de hoteles, que es una maravilla, la verdad. Con piscina, con todo, una mejor comida... La verdad que yo estoy orgulloso de la oferta que hago, ¿no? Yo considero que el viaje que propongo es una aventura en todas reglas, no se puede decir, aunque esté organizado y piensen que puede ser un viaje para gente de dinero, creo que hay en todo preparado, no es mi espíritu. Yo siempre, ya has visto lo que he contado de los Himalayas, porque las cosas allí están como están, no lo vendo todo como súper fácil y súper bonito, porque no lo es. Porque es que allí hay muchos imprevistos y organizar un viaje y muchas motos, pues pasan cosas, siempre pasan cosas. Entonces, es una aventura, es una aventura lo que quiero decir, ¿no? Pero con el detallamiento de buenos hoteles. Los que tenemos un nivel de inglés tirando de abajo, tenemos a ti de intérprete, ¿no? Sí, 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 ahí es necesario. Muy bien, Raúl, pues muchas gracias por haber venido aquí a contarnos tu experiencia y a decirnos qué es lo que organizas. A mí la verdad que me parece muy interesante y, bueno, ahora mismo no, pero dentro de poco quizá puedo estar a mi alcance. Algún amigo tuyo por ahí tenemos en común que está muy dispuesto en venir, se va a venir dentro de poco, así que para ti siempre va a un sitio muy especial. Josín estaba empeñado en que nos fuéramos. Sí, 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 al final no va a poder ser este septiembre, pero si no es antes, al año que viene, ese viaje está pendiente. Y vamos, para ti hay una plaza, esperándote, una plaza. A ver, a ver si consigo un poco de, algún patrocinador aquí para el podcast, para el programa. Bueno, a ver, a ver. Muchas gracias a ti también por contar conmigo y darme esta oportunidad de contar mi historia. Y a ver, porque con este, yo para seguir viajando en moto necesito hacer, pues eso, patrocinadores. Y mi tienda, pues da lo que da y ahora esto de las aventuras guiadas es la forma que tengo para poder seguir viajando en moto. Lo de los circuitos ya lo dejé. Lo de los circuitos, eso no, eso fue para tener una experiencia. No hay dinero para ruedas. Muy bien, lo dicho Raúl. Muchas gracias por estar aquí y, bueno, pues que vaya bien en indiamoto.com y que tengas buen viaje. Muchísimas gracias. Espero verte a la vuelta. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.